Con banderas y en un camino de terracería un maestro de la ranchería El Desengaño, del municipio de Villa Corzo, en Chiapas, organizó un desfile conmemorativo del 20 de noviembre con sus alumnos de preescolar. A través de redes sociales se difundieron dos fotografías donde se observa a un reducido grupo de niños que porta banderas de México en un desfile sobre un sendero de tierra en Chiapas, en el marco del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Al menos 10 niños en compañía de sus maestros, en el desfile con banderas de papel que representan al lábaro patrio por el camino de terracería, festejan el aniversario de la Revolución Mexicana en Chiapas, mientras en otra de las imágenes, los niños junto a su profesor llevan a cabo alguna actividad en círculo y ahí se pueden observar algunas edificaciones, posiblemente los salones de clases, erigidos con troncos de árboles y hules de ventanas. Sin mayores recursos los niños en este desfile en su comunidad y las acciones del maestro, quien se desconoce su identidad, fueron celebradas por los usuarios de internet como símbolo de la vocación docente. Qué bonito es lo bonito. Este maestro se merece todo mi respeto felicitaciones a esos niños es el mejor desfile que he visto. Ahí también es México, ahí también se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana en Rancher y el Desengaño, municipio de Villacorzo, Chiapas, escribió Alex Meléndez en Twitter. Desfile conmemorativo de un aniversario más de la Revolución Mexicana. Por las veredas de la montaña, así marchan los niños en la ranchería El Desengaño, municipio de Villacorzo, Chiapas. Las ganas son tantas, y la patria tan grande. Foto del maestro. Juan J. Pérez, publicó William Vera Gómez en Facebook. La acción de este gran profesor, contrasta con todos los eventos llamativos, llenos de color, de multitud y gasto, para celebrar la Revolución Mexicana en el país. Además, da que pensar cuando se recuerdan las acciones de la gente aparentemente infiltrada en una protesta pacífica en la máxima casa de estudios, UNAM, cuando encapuchados le prendieron fuego al lábaro patrio, cuyos restos fueron rescatados por un joven estudiante universitario.